Orhan, tengo buenas noticias, cariño. ¿En serio? ¿Qué pasa? Hablé con el doctor de la clínica y tengo una cita. Van a operar a nuestra hija la semana que viene. Ella va a recuperarse, Orhan. ¿Estás hablando en serio, Rukiye? Sí, cariño. Además, ya estamos muy atrasados. Tiene que ser lo antes posible. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Cuál es el apuro? ¿Para qué vamos a esperar? Tenemos dinero guardado. Cariño, pero debimos haberlo hablado. Ni siquiera me pediste mi opinión. Por favor, Orhan, no exageres con esto. Nuestra hija se va a operar y se va a recuperar. No entiendo por qué te enojas. Ya estoy lista, Fikri. Toma, este es mi documento. Me lo llevaré. Y no te lo regresaré jamás. ¡Ay, qué galán! ¿Qué hay en el bolso? Ya comencé a empacar algunas cosas. Guardé algunos de mis objetos de valor en ella para que no se pierdan con la mudanza. Bueno, llevémoslos entonces. No es necesario. No te preocupes. Los llevaremos después. No hay problema. Ya es hora de comenzar con la mudanza, señorita. Bueno, como quieras. Bueno, como quieras. ¡Gracias!